hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda señor presidente de warner el grupo warner pues es un grupo digamos son los seguratas del mundo tú contratas tipo prosegur pero un poco para ser porteros de discotecas son un poquito tajantes entonces matan me encanta el vocabulario matan asesinan a tirar un misilazo se te tiran un misilazo eso es una muerte un asesinato o asesinatos que te pegan un disparo de pistola entonces bueno pues aquí este hombre había intentado provocar un digamos un golpe de estado hace como un par de meses más o menos vale y se fue con su ejército de 15.000 de camino a moscú y al final se paró y alguna medio acuerdo con con putin y bueno pues pero claro putin seguramente no no olvide esto lo que hacen las redes sociales son malísimas y al final se lo acaba cargando como era bastante normal vale entonces esto es un modo de hacer las cosas bastante bueno porque no sé ya un poco cómo funcionan las cosas en el mundo y para que no seamos tan tontitos el que manda manda y que le quiten el poder le toca un poco los cojones y entonces este que ha hecho pues matarlos a todos nos puede gustar más nos puede gustar menos y a lo mejor con esto nos damos cuenta de cómo funcionan el resto de los sitios dice es que no la justicia no se pone contra los delincuentes pues depende de cómo sean los delincuentes de cómo sea la justicia de la justicia son personas que viven que tienen sus sitios etcétera etcétera y el delincuente al final se la suda un poco todo pues dígame tú me condenas no te preocupes está no sé qué pero atenta a las consecuencias a claro ahí está el verdadero problema pues putin atenta a las consecuencias y sí pero es que él tiene claro que si si le quitan del poder se muere como no tiene nada que perder a partir de ahí dice bueno o me matan o maten pues antes de que me maten yo mato entonces pues esto es lo que ha hecho y esto es lo que hacen muchos en muchas partes del mundo es muchísimo más salvaje aunque nosotros no lo veamos así donde al final para erradicar un problema tienes que destruirlo de raíz pero a lo bestia y la justicia humana no sirve porque al final la justicia humana falla por el hombre tenemos que tener una justicia como automatizada con lo cual de alguna forma santo máquinas y dices mira es que el software que te está evaluando está en un concepto en un cpd que está en yo a ver si en sudáfrica pues o está de este descentralizado de cinco cpds a lo largo del mundo y digamos que no puedes matar a nadie no puedes amenazar a la inteligencia artificial no pero mientras detrás hay una persona bastante complicada y porque al final no se meten con este tío porque tiene armas nucleares tiene tiene potencia que nos salva a nosotros que putin es el nombre más rico del mundo en 250 mil millones de dólares pocos me parece la verdad con lo cual pues hombre está tan forrado no le interesa morirse porque si eres pobre te la suda pero si eres rico pues no vale fijaos ha muerto justamente dos meses después en un ataque a un avión está bastante claro un misil y a tomar por el culo vale no sería la primera vez que pasa estas cosas bueno pues ya sabemos cómo funcionan entonces qué sensación nos queda la sensación de impunidad la sensación de que los que mandan tienen la impunidad siempre los que mandan los que tienen dinero y poder tienen impunidad aunque pensemos que no porque con eso tienes poder ya sea por armas por ejércitos por abogados por lo que quieras hay alguien que se atreve con ahora por ejemplo en latinoamérica pues te va de narcoestado llega el petro dice que va a en colombia dice que va por ejemplo a una ley de amnistía nacional borrón y cuenta nueva pues tú dices joder se tiene que haber sido malo todo este tiempo me me he forrado tengo aquí en un vídeo los dólares llega la ley de amnistía digo que soy un lanito pago una multa del 10 15 por ciento y a vivir y todo el mundo que se ha portado bien qué pasa merece la pena portarse bien merece la pena seguir esas reglas que nos ponen cada vez creo que menos yo creo que incluso nada porque al final estos tíos hacen lo que les salga de la punta del nabo la justicia siempre triunfa aquí no igual hay otro mundo pero no sabemos en el mundo que objetivamente vemos aquí no aquí ha jodido unos cuantos pero en el fondo te pones aquí y ya sabes de dónde vas camino del hoyo y antes se cortaba más se ha caído a ti un accidente se ha caído por una ventana del quinto piso ahora directamente te tiran un misil vale y luego las las los periódicos vale habrá consecuencias catastróficas que vas a hacer qué vas a hacer que vas a hacer un golpe de estado allí para que para que vas a hacer un golpe de estado puedes hacerlo pero aquí ha descabezado la serpiente quién está detrás otros comandantes van a tener huevos van a tener huevos de hacer cosas las sedes de warner lo homenajea así pero está muerto vale y aquí está el lembrar 600 ahí está tienes que declarar que vas ahí pues lo han tirado un misil y tomas por culo que bueno me encanta esto y está así se cayó el avión fue derribado por un misil antiaéreo a tomar por culo señala a putin no claro evidentemente no va a señalar a biden que le enviaron un misil antiaéreo en el norte de de moscú el director de la cia calificó a putin como el máximo apóstol de la venganza muy bien lo tiene bien pero se le enseñará se enseñará a las academias es decir cómo no meterse con alguien y cómo hacer que un tío se arrepienta de haberse metido contigo esto se va a enseñar a las academias pues esto esto junto con los narcos mexicanos y colombianos y luego la yakuza japonesa se va a enseñar en el en los en las academias entonces no hay si mientras tengamos un sistema sostenido por humanos con las debilidades de los humanos los de los que se la suda todo amparan a sus anchas pero esto es de iguales esto es este que ha tirado al y unas leyes mal hechas claro este que tira un misil y se lo ha cargado el otro que ocupa un piso y se la suda el otro que hace lo que les sale de los cojones y luego lleva a los abogados y dice que no sé qué entonces mientras tengamos eso esa desigualdad promovida por los que le interese estaremos jodidos entonces ¿qué quieres algo? pues haz como putin tíralo un misil y a tomar por culo y te la suda todo igual hay que pasarse a este lado ¿no? yo creo ¿no? llega un momento que dices ¿merece la pena quedarse en el lado de los buenos tontos? o ¿qué hay que pasarse al lado de estos? que te respeten ¿no? pues este se ha hecho respetar Prigolín estropado mucho sí, sí, estropado mucho pues se lo ha llevado por delante y tanto rollo con la súper ofensiva aquí ni ofensiva ni gaitas no sé, esto es un poco de cachondeo la verdad es que nos levantamos con hay que ser responsable con el medio ambiente hay que hacer las cosas bien, hay que ser bueno hay que coger no sé qué y de repente en otra parte del mundo se cepillan a la peña por menos que canta un gallo es que es un poco como triste ¿no? o sea, es un poco como pero o sea aquí estamos con la tontería con las tres tonterías y en otros sitios se cepillan a la peña y a tomar por el puto culo y se la suda todo qué mundo de imbéciles estamos un abrazo y hasta siempre Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas nuestros ocho cursos de trading curso de trading de criptos cómo armarse estrategias de trading cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia cómo elaborar un diario de trading estrategias con Fibonacci y Media de Hull trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía sí, sí, estos son los ocho cursos pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos validez verano de 2023 si estás interesado nos escribes a este correo toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte nombre e email y nada esta promoción verano de 2023 un año todos nuestros cursos una hora de coaching 199 euros bastante bastante barato un abrazo y hasta siempre gracias gracias Gracias.